Para liderar a otros, primero es imprescindible saber liderarse a uno mismo, conocerse, para poder tener una visión clara de los demás, poder tener unas relaciones equilibradas y también uno sentirse equilibrado con los otros. Habilidades blandas, habilidades que nos permiten ser más empáticos, desarrollar la escucha activa, leer el lenguaje no verbal de los demás, también para ponernos en el lugar de otros y no solamente estar bajo nuestras necesidades sin contar con las necesidades de otros. Actualmente va evolucionando a empezar a generarse organizaciones más integradas, sin estructuras tan piramidales donde las personas que componen esa organización se sienten parte de ella, cumplen en conjunto con un mismo propósito, un para qué, cada uno desde su lugar, entonces donde uno se siente parte y lo que hace en ese lugar tiene un sentido. Pues lo primero, como decimos, es aprender a liderarse a uno mismo y empezar después a desarrollar estrategias para aplicarlo a los demás. Nosotros decimos que es muy importante la automotivación, es decir, de dónde surge, cuál es el origen de esa motivación. Si tu objetivo es una recompensa externa, reconocimiento, dinero, entonces date cuenta que es muy diferente al líder que desarrolla la inteligencia emocional donde su motivación proviene de un lugar más interno, donde para él mismo tiene un sentido eso, con lo cual ya el enfoque cambia y la relación con los demás es completamente diferente. Se está dando un cambio de paradigma desde un enfoque que está muy basado en las necesidades y las miradas de los accionistas a las miradas más amplias de los grupos de interés que conforman una empresa. Los accionistas definitivamente son un grupo de interés, pero no son el único. Se están dando hitos muy interesantes. A fin del 2019 ocurrieron varias cosas. Por ejemplo, en la conferencia de Davos se habló del manifiesto de Davos donde se pone muy de relieve la necesidad de que las empresas no solo persigan utilidades muy de corto plazo, sino que empiecen a satisfacer necesidades de todos los públicos con los que interactúan. Léase empleados, clientes, cadenas de proveedores, comunidades donde operan y obviamente también los accionistas, porque una empresa sin rentabilidad no puede subsistir en el largo plazo. Otro hito que se ha dado, que también es muy interesante, es que CEOs de grandes compañías financieras como BlackRock, que es un fondo de inversión global que maneja muchísimas veces el PBI de Argentina, también le está escribiendo anualmente cartas a los CEOs de las empresas donde invierten, alertándoles de esto. Y en las cartas del 2018 y 2019 les venía diciendo lo importante que es que las empresas definan el propósito, más allá de nuevo, de la búsqueda de utilidades. Así que bueno, esos son hitos claves y el último para destacar fue el año pasado, la Business Roundtable, que es básicamente la asociación de directores ejecutivos de las mayores o las grandes corporaciones americanas que tradicionalmente sostuvieron este enfoque que hablábamos antes, de solo buscar la rentabilidad y la utilidad para los accionistas. En el último 2019 emitieron su carta anual, también cambiando de mirada y ya condiciendo con este nuevo paradigma que indica que hay que mirar todas las necesidades de todos los grupos de intereses. El tema de trabajos por objetivos también es algo que se viene dando hace ya varias décadas y según en la industria en la que charlemos, pero hoy por hoy lo que se está poniendo muy de relieve y en juego sobre la mesa es que las empresas, al igual que los individuos y las personas que la conforman, tienen que tener un propósito y un propósito responde a una pregunta muy trascendental en una empresa, es decir, ¿para qué existe esa compañía? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué se pierde el mundo si esa compañía desaparece de un día para el otro? Entonces es muy importante, y hoy las empresas lo están empezando a explorar, son los solapamientos o los puntos de contacto que hay entre los propósitos individuales de aquellas personas que forman la empresa y el propósito de la compañía. Decimos que cuando los dos están alineados pueden pasar cosas maravillosas porque las personas van muy motivadas al lugar de trabajo, están haciendo cosas que ellas mismas creen, no se los tiene que pedir o indicar a nadie y también pasa algo muy fuerte con los clientes y en última instancia también con la tasa de utilidad de la compañía. Al no enfocarse en el cortísimo plazo y empezar a mirar y pasar todas sus decisiones por este tamiz del propósito, sucede algo paradójico, que es que en el largo plazo las tasas de ganancia y de utilidad y de retorno para los accionistas son finalmente mayores que aquellas compañías que se enfocan muy en el corto.